I remember you, you make me stronger, when going out in my stronger, remember, remember Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Hooshy y les traigo un nuevo video de Skate Frontal Code Donde vamos a ver como hacer las misiones de Skier, osea una guía paso a paso de como hacer las misioncitas de Skier Vale, la primera misión es entregar una armadura Fort, la tocha, la gorda, la más grande que hay hasta ahora en el juego Hasta la subida de este vídeo, no quiere decir que luego salgan algunas mejores Y un casco Kiber, el casco verdecito Donde podéis encontrar esta armadura y este casco A ver, esta armadura y este casco salen mucho en GUD, en el mapa de GUD O también en Factory si aguantáis hasta el final de la raíz Es decir, si elimináis a los jugadores, bueno, no los elimináis y los escondéis Y vais eliminando oleadas de escape, al final os saldrán o la fort o el casco Vamos, casi siempre, yo he hecho muchas y si aguantáis hasta el final os acaba saliendo O si no, si tenéis la versión más grande del juego, la Edge of Darkness Directamente os darán esa armadura y ese casco Que lo único que tenéis que hacer es entregarla y listo Para completar esta misión tenéis dos días A no ser que lo modifique y demás, pero hasta ahora tenéis dos días para completarla Vale, en esta misión lo que tenemos que hacer es encontrar unos documentos que hay escondidos en un container En un van house, que dicen en el juego Para ello necesitamos una llave, la llave es un no-key Y se encuentra en la carretera cortada que hay junto al tanque Es decir, en una de las zonas de extracción Si seguís este caminito hacia adelante encontraréis un cadáver entre los arbustos Lo rebuscáis, le cogéis la llave y nos vamos en dirección a la zona de extracción Que hay al lado de la gasolinera O sea, la que, o sea, la esplanada esa grande que hay donde hay muchas grúas Pues ahí, ahí encontraréis el container que os digo, el van house Utilicéis esa llave que acabamos de recoger Y dentro, en esta zona, encontraréis los documentos Y lo que tenéis que hacer es recogerlo y extraerlo Eso sí, extraerlo Como mate, ya sabéis, misión fracasada La misión 3, poco tenía que explicar Es eliminar a 12 jugadores Yo os recomiendo que os metáis en Factory Porque salen 7 o 8 jugadores y los tenéis cerca Y podéis encontrarlos más rápido Y siempre está el truquillo ¿El truquillo cuál es? Pues os metéis con un colega y lo matáis Así, 12 veces Yo os recomiendo que para coger práctica y demás Que os metáis en Factory y os liáis a tiros con los demás ¿Que no? Pues ya está, ya sabéis el truquillo Os metéis en grupo con vuestro compañero y lo matáis Eso sí, eso está funcionando ahora A lo mejor cuando ya salga el juego no funciona En la misión 4, lo que tenemos que hacer es encontrar dos pendrive o dos USB Y entregárselos a Skier ¿Dónde están los USB? Pues los USB, de nuevo, se encuentran en el mapa de Wood ¿Dónde exactamente? Pues en una tienda de campaña que no se encuentra muy lejos de la Serradero Está justo al lado de una roca La manera más rápida de llegar es saliendo en el punto de spawn 1 En la cabaña de los Skars Desde ahí os pegáis a la costa para no perderos Y seguís todo el rato la costa hasta que encontráis esa roca Subís hacia arriba siguiendo la roca y encontraréis esa tienda de campaña Y en la puerta de la tienda de campaña encontráis los pendrive Pero tengo que decir que tiene un draw ratio muy bajo Es decir, yo lo tuve que hacer 20 veces para encontrarlo O sea, entrar 20 veces hasta que lo encontré Y unas veces puedes encontrar uno, incluso los dos a la vez Un colega, ya os digo, entró la primera vez y lo encontró Pero yo tuve que repetirlo unas 20 veces hasta que encontré los dos pendrive En la misión 5 de Skars lo que tenemos que hacer es encontrar un cipo dorado Llevarlo a un van house, plantarlo allí y extraer Es decir, esta se complica un poquito más Antes de empezar con esta misión necesitamos la llave de la 303 La llave de la 303 se encuentra en cuerpos de escape o en archivadores Una vez tengáis la llave os dirigís a dorm en el mapa de custom En la planta 3 os metéis la habitación 303 y en la mesa encontraréis el cipo dorado Una vez lo tengáis volvéis a la zona de trailer A la zona donde está el edificio rojo del principio Vamos, de la zona de spawn 1 Entráis con la llave que nos han dado para la misión Dejáis el mechero y os vais Listo, no tiene nada más esta misión Se ha complicado un poquito pero tampoco mucho En la misión 6 tenemos que encontrar los documentos 0013 Y entregar la llave 220 La llave 220 se encuentra como las demás llaves en cuerpos de escape o en archivadores Y para encontrar el documento 0013 nos tenemos que dirigir al mapa custom Yo recomiendo que salgáis en la zona de spawn 2 Porque lo vais a tener más cerca E ir al vagón que estáis viendo en pantalla Os tumbáis y en la esquinita esta encontraréis los documentos Al mí al principio me costó pero bueno me parece que ya arreglaron el bus que había Y lo vais a encontrar más fácil Una vez cogéis los documentos os vais y extraéis Y solo nos quedaría entregárselos a Skier En la misión 7 dado que ya habíamos entregado la llave 220 a Skier No la devolverá Entonces lo que tenemos que hacer es ir a custom, ir a dolm E ir a la habitación 220 para recoger unos archivos que hay dentro Uno es un pendrive que está conectado al portátil en esta zona Y el otro son unos archivos que estarán entre estos documentos Una vez lo cojáis os vais y extraéis Ya tendréis cumplida esta misión En la misión 8 lo que tenemos que hacer es encontrar una jeringuilla y entregársela a Skier Para ello tenemos que entrar en Factory Entramos en la habitación que hay aquí arriba, la rompemos Y en estos archivadores que hay aquí encontraréis la jeringuilla Lo único que restaría sería cogerla y extraerla En esta misión lo que tenemos que hacer es encontrar un camión con contenido químico Marcarlo y extraer Para ello tenemos que ir al mapa de custom Encontrar el camión que está dentro de la fábrica Y dentro del camión encontraremos una caja En esa caja es donde tenemos que poner el localizador Tendremos que esperar 45 segundos Y una vez pasados los 45 segundos lo único que tendríamos que hacer es extraer Estas dos últimas misiones que quedan son para desbloquear las misiones de Peacekeeper O sea, cuando completemos la 10 y la 11 Desbloquearemos las misiones de Peacekeeper En esta misión concretamente lo que tenemos que hacer es eliminar a 10 uses en Shortline Que es un poco complicado al ser el mapa tan grande Eso sí, yo tengo que eliminar a 10 uses Lo mismo porque soy Bear Los que sean uses a lo mejor tienen que eliminar a 10 Bear Esto es lo que no sé Entonces, además de eso tenemos que encontrar dos mochilas MBSS Y encontrar seis chalecos AVS Eso es una tarea muy sencilla Puesto que en el nivel 1 de Skier ya podemos comprar las mochilas Y en el nivel 1 de Peacekeeper Ya podemos comprar, bueno, intercambiar un trozo de escopeta por el chaleco O además en el nivel 2 Que a esta altura seguramente ya se hay nivel 2 con Peacekeeper Podéis comprar directamente el chaleco por una cantidad de dólares Así que esta misión lo más complicado es eliminar a los 10 uses o Bear en Shortline Y en esta última misión lo que tenemos que hacer es entregarle 5000 dólares a Skier Y con esto ya nos desbloqueará las misiones de Peacekeeper Que será la próxima guía que suba al canal Así que espero que os haya servido la guía para hacer las misiones Dejar un buen like, suscribiros a aquellos que no estéis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!